Zacatepec sin dinero para pagar los aguinaldos y además los laudos alcanzan los 70 millones de pesos. La administración saliente de Zacatepec, que estuvo a cargo de Olivia Ramírez La Madrid, no dejó dinero para pagar la segunda parte de aguinaldos, pero sí laudos millonarios a su personal de confianza sin liquidad. El presidente municipal, José Luis Maya Torres, dijo que todavía se están revisando los números, pero adelantó que el ayuntamiento enfrenta laudos del orden de los 70 millones de pesos, de los cuales muchos de ellos por un importe por más o menos de entre 28 a 30 millones y ya están en la etapa de ejecución. Del mismo modo, la administración saliente no dejó dinero para pagar la segunda parte del aguinaldo, que debe cubrirse este 15 de enero. Esto fue lo que declaró. Está entre los 60 y 70, es variante, porque día con día aumenta la cifra en laudos, entonces pues obviamente varía mucho. La idea de esta administración es empezar a pagar o a negociar lo más que se pueda. ¿Aguinaldos? Los aguinaldos pendientes por la administración saliente, por la administración que hoy ya no está, pues nos deja en seguridad pública, por ejemplo, con una deuda de la mitad de los aguinaldos, en el agua potable con más de la mitad de los aguinaldos. Tenemos que enfrentar esa situación, ¿no? Porque al final del día, con todas las personas sindicalizadas, pues hay un convenio laboral en el cual estipula cuál va a ser la cifra que se les va a dar en su momento de aguinaldos. Dijo que además a su gobierno le dejaron una nómina de personal de confianza cerca de 30 personas que lamentablemente no fueron finiquitadas, por lo que también deberá darle solución. Y bueno, este es uno de los retos más que está enfrentando el municipio de Zacatepec, esperemos que pronto puedan tener una solución ante esta situación.